Muy buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos una semana más a Plato Abierto, esta que ya saben que es su casa. Como cada día les recuerdo que esta casa tiene una dirección, en este caso de correo electrónico, si se quieren poner en contacto con nosotros. Plato Abierto, arroba local y abigo.com, Plato Abierto, arroba local y abigo.com, algún que otro atajo puede ser Twitter o Facebook. Saben que siempre estamos muy atentos a nuestro correo y a las redes sociales para que ustedes nos cuenten lo que quieran. Como cada martes vamos a empezar semana o vamos a empezar programa con la sección de Vigo Abierto. Hoy va a haber espacio para el recuerdo. Ha habido espacio para el recuerdo durante estos últimos meses para la persona de la que vamos a hablar hoy en diferentes programas de esta casa. Yo creo que nos faltaba en Plato Abierto. Será en un ratito, cuando nos pongamos serios, porque es que de momento yo no sé cómo consigo mantener esta faz así de seria, teniendo a quien tengo al lado. A la directora, coordinadora y presentadora de este Vigo Abierto, que hoy nos viene en especial Halloween, Samaín. ¿De qué menos vienes, Olaya? Buenas tardes. De la primera peluca que encontré, María. Es que pregunto, no sé, de papagayo vengo. Esto es en honor a Halloween, a que los vigueses nos hemos pasado un gran fin de semana y soy consciente, disfrazados y bueno, pues disfrutando de la fiesta como no que nos encanta. Aunque venga haciendo el ridículo, es por una buena causa y es que no solamente tenemos Halloween en España, sino de donde viene, de Estados Unidos. También hay gente viguesa. Nos han querido mandar un saludito muy especial, con poquita caridad, pero con muchísimo cariño, desde Miami. Hola, estamos en un parque, vamos a hacer el Chucor Tree. Nos dan caramelos y si no, las tenemos un truco. Y nada, un beso muy grande y una con la gente disfrazada. ¡Para, para! 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 Bueno, ahí tenemos una pequeña viguesita en Miami jugando al truco o trato, que mal estamos. Decía, que me pone muy nerviosa esta mujer, entre peluca sí, peluca no. Decía que discutíamos hace un ratito en maquillaje si Samain o Halloween o mejor todavía las tradiciones que nos llevan a los cementerios durante el Día de Todos los Santos. Yo ya les digo, yo soy de recordar o de amar a los vivos, a los muertos, si acaso recordarlos, pero las visitas hagámoslas cuando hay que hacerlas. Hola, ¿ya empezamos? Empezamos vivo abierto. Y ahora te presentamos, ¿vale? Ok. De la pe... De la pe... De la pe... Si en Vigo hablamos de deporte, de discapacidad, de superación, de saber estar, de saber hacer, de luchar, si englobamos todo esto seguramente se nos vendrá a la cabeza la palabra o la persona de Pablo Beiro. Y precisamente, Olaya, en esta sección, este Vigo abierto en el que intentas siempre buscar y rescatar lo mejor de nuestra memoria o lo mejor de nuestra ciudad, este es el motivo por el que querías hacerle este pequeño homenaje. Y a quien siempre liamos, porque no le queda otra en esta casa para hacer ese homenaje y lo mal, que lo han hecho pasar algunos compañeros, recuerdo a Paula Montes hace muy poquito tiempo, es a Chechu. Chechu, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Y te sigues dejando liar pese a todo. Sí, no me queda otra, ¿no? Yo... Hombre, me gusta respetar vuestro trabajo, me gusta que se recuerde la figura de Pablo, era mi tío, era mi presidente y la verdad que, bueno, lo hago de buena gana. Asumes ese papel de portavoz de la memoria con una entereza total y absoluta, ¿no? Sí, bueno, la familia me puso ahí, ¿no? Yo por el tema del club llevo mucho tiempo ya tratando con vosotros, con los medios y, bueno, no es que se me haga fácil por el tema que tratamos, pero bueno, yo creo que hay que tragar saliva y esperemos recordarlo lo mejor posible. Yo no quiero que trague saliva a nadie porque yo no he hecho este programa, esta sección, con la intención de que nadie salga triste de aquí. Las personas duran y viven nosotros mientras las recordemos y las podemos recordar con una sonrisa. Ese es el caso mío con Pablo, el quiosquero de toda mi vida para mí, para ustedes será entrenador, para ustedes será jugador, pero para mí era mi quiosquero, al que iba yo todos los días a comprarle los rascas de la once, los de cincuenta céntimos y por eso, porque ahí surgió la emoción, la ilusión, ¿por qué será su sitio favorito? Tenemos que ver a Chechu y a Pablo en el quiosco. Bueno, ¿dónde estamos? Bueno, pues nada, estamos en, yo creo que la casa de Pablo, ¿no? Aquí es su quiosco, en donde se pasaba 14 horas al día aquí metido. Aparte del quiosco, pues era consultorio, era la oficina de correos del pueblo y un consultorio para todos los vecinos. Yo creo que todo el que quería localizar a Pablo, pues aquí se venía, no sabíamos todos que él estaba aquí, lo que digo, 14 horas al día, que no quería salir de aquí, de sacarlo de aquí. A la familia muchas veces le decíamos que por qué se pasaba aquí tantas horas y él tenía donde estaba, que era su trabajo y que no le iba a moverme. A mí en parte de esa vida le ha pasado aquí contigo. Sí, yo pasé muchas horas aquí con él, ¿no? Yo venía del cole y ya me quedaba aquí con él. Mi primer trabajo fue aquí en verano y viviendo aquí. A mí me gustaba mucho estar con él, me gustaba mucho estar aquí en el quiosco y la verdad que aquí nos pasamos unas cuantas horas. ¿Te metía caña con la caja, las vueltas, para un niño suprir el trabajo igual era...? Sí, lo que fue, bueno, yo empecé muy pequeño, con unos 6, 7, 8 años viniendo aquí a dar cambios, a dar vueltas. Tengo el recuerdo de eso, de que sí, que al principio yo atendía a la gente y él me daba el cambio a mí y yo se lo daba al cliente, pero yo muy pequeñito me metí al oficio. Luego no me quedé con él, pero sí que el oficio de kiosquero lo llevo muy bien conocido. ¿Y cómo es este kiosco ahora? Ahora lo vemos cerrado, pero normalmente está abierto. ¿Y por qué es festivo? ¿Pero cómo es ahora, Silvago? La persona pues sí que falta, ¿no? Hay gente que lleva toda la vida viniendo aquí y pues se le hará raro el venir y que no está bien. ¿Y qué futuro le espera a este kiosco que tanta historia ha vivido? Bueno, pues el que su hermana quiera, ¿no? Ahora ella lo ha cogido, es su trabajo, le quesan muchos años que trabajar, muchas horas que pasarse aquí. Y esperemos que ya muchos años, por el bien de mi bien. No sé si en un futuro muy próximo, no creo, pero sí que a largo plazo el oficio de kiosquero va a ser uno de los que se pierda seguramente. Como buen vendedor de kiosco y Pablo era vendedor de la ONCE también. Sí, desde que montó el kiosco pues vendía el cupón también. Él era trabajador de la ONCE o no sé si llevaba 30 años como vendedor del cupón. Pues creo que pocos premios dio él. Creo que era uno de cuando eran pesetas. No sé recordarte si dos, tres millones de pesetas, pero no dio muchos premios gordos. ¿Gordos? Un premio pequeño, sí. Jugaba con eso, ¿no? Él tenía a la gente engañada, le decía que la semana que viene tocaría y siempre iba engañando a alguien para vender. Si tú tuvieras que definir con una última palabra, este sitio, ¿cómo la definirías? Mi vida, ¿no? Mi vida, la vida de Pablo y yo, bueno, la casa de Pablo. Bueno, sin duda uno de los aspectos, para mí, al menos, más desconocidos de Pablo Beiroa, quien conocía sobre todo por otras facetas, Solaya. Se conocía por otras facetas. Yo lo conocía personalmente por esta y es que me he criado viéndolo. Entonces era ese sentimiento de vamos a volver a las raíces para explicar quién era la persona detrás de la figura conocida. Porque una cosa que quería hablar yo con Chechu es que me sorprendió muchísimo. Yo no conocía al otro Pablo. Yo no conocía al personaje público cuando era pequeña. Yo me fui a estudiar fuera y cuando volví me di cuenta de quién era Pablo realmente. Pero para mí era... ¡Pablo, buenos días! ¿Qué tal? ¿Qué os quiero? ¿Me das la presa? Bueno, es que no es propiamente un personaje público. Es un hombre que ha impulsado el deporte, la discapacidad y sobre todo que ha ayudado a un montón de deportistas a destacar en la élite. Quiero decir, no es un personaje, fue una persona luchadora de las de verdad. Sí, y siempre, como veíamos, desde el kiosco. Él siempre tenía claro que su trabajo era el kiosco, que el otro le salía de corazón. Montó el club por necesidad, digamos, hace 32 años. Pero bueno, el ayudar y el demás, él lo hacía por vocación o por gusto. No era el estar en política, el demás, él lo veía como una causa, no el fin. O sea, él no... Él era kiosquero. O sea, y él eso lo tenía muy claro. ¿No se sentía deportista? Porque al final fueron inicios también. Sí, hombre, sí. Le gustaba mucho el deporte. Al final la da, pues, como a todos, ¿no? Le llega el fin de la vida deportiva. Él participó en unas olimpiadas, él fue campeón de España de tiro con carabina. Él toda la vida estuvo vinculado al deporte. Pero bueno, yo creo que él el deporte lo hacía, pues, por eso, para integrarse. Lo hacía como cualquier otro chico podía hacer cualquier tipo de deporte. Y no lo veía como ser deportista profesional o ser una estrella, entre comillas, ¿no? En la ciudad del deporte, ¿no? Él eso no lo asimilaba, digamos. Una persona que tiene en su casa una antorcha olímpica como quien tiene, pues, un marco, una estantería, es que no tiene demasiado, no hace las cosas por vanagloria, para vanagloriarse. Va a hablar de una persona que le gustaba estar siempre en segundo plano. Sí, como... Hacerlo todo, pero muchas guerras que muchas veces ni se conocían desde las trencheras. Sí, desde el kiosco, ¿no? Muchas veces lo decíamos y muchas veces se lo decíamos. Y dijo, Jolín, tienes que darle más importancia a ciertas cosas, ¿no? Cuando, pues, lo que decías de la antorcha, ¿no? Cuando pasó la antorcha olímpica por Vigo, él fue uno de los portadores. Bueno, la antorcha está allí en casa, pero él no le daba importancia al hecho de haber sido el portador, no le daba importancia de haber sido uno de los primeros gallegos en ir a una Olimpiada. A esas cosas no... realmente no sabemos el por qué, ¿no? Pero no le daba importancia. Fueron cosas que en su vida fueron pasando, pero él las llevaba con mucha naturalidad. Es más, no le gustaba que le dijese, hombre, pues, Jolín, fuiste un personaje importante en el deporte vigués, en el deporte para discapacitados fuiste muy importante, fuiste el primer gallego en ir a unas paraolimpiadas, pero bueno, esa faceta de su vida, digamos, no... Sí que le gustaba hacia él, pero no le gustaba el vivir de ella, digamos. Era una persona que a primera... las primeras impresiones te podía parecer un poco distante, seria, controladora, controlaba la situación en todo momento. De repente te descolocaba con una media sonrisa que decías tú, hoy lo pillé de buenas, hoy he conseguido sacar una sonrisa. ¿Era igual como tío? Sí, él en casa era igual, ¿no? Siempre muy serio, muy recatado, muy callado, su lema era oír, ver y callar, ¿no? Nunca desentonaba siempre... Pero bueno, luego en familia era muy divertido, tenía un humor muy sarcástico, un humor muy negro, que a mí la verdad que me gustaba mucho, porque yo soy más así, de ese tipo de humor, ¿no? No de la broma fácil y demás. Y la verdad que como familia era un 10, ¿no? Como tío, un 10. O sea, yo siempre, es más la carta que hice, se lo agradecí, ¿no? Que siempre tuvo momento para... aparte del kiosco, del baloncesto, de todo lo que hacía, siempre tenía momento para ser tío, ¿no? Tío 10, pero también marcando las normas y llevando un poquito toda rajatabla. ¿Cómo era? Porque tú estabas con él en la parte deportiva también. ¿Cómo era el tío cuando entraba en la cancha? Era duro, ¿no? Yo lo recuerdo como un jefe, entre comillas, ¿no? Como un jefe duro, ¿no? A mí siempre me... en lo deportivo siempre me marcaba mucho, ¿no? Era su sobrino, estaba claro que tenía que dar yo ejemplo, no podía tener desmanes como otra gente, porque al final era su sobrino, pero sí que era duro, ¿eh? Yo como presidente lo sufría muchísimo, ¿verdad? Uf, era duro. No sé si con... bueno, con todo el mundo, sí, porque era duro con todo el mundo, le gustaban las cosas muy bien hechas, le gustaba todo muy claro, no le gustaba que las cosas se saliesen del guión. Yo no sé si lo sufría yo más por ser su sobrino que otros, pero sí que podíamos estar en una reunión del club y machacarme, o sea, machacarme en el buen sentido, ¿no? Pero sí meterme mucha caña como jefe, pero a los tres minutos acababa la reunión, los que estuviesen en la reunión se iban, yo me quedaba con él y a partir de ese momento era su sobrino, no nunca mezcló el... yo podía hacer algo muy mal, como, bueno, empecé muy joven, tenía muchos errores, ¿no? Y podía hacer algo muy mal en el club, caerme la bronca del siglo por haberse hecho mal, pero a los tres minutos era mi tío y ahí se acabó el problema, no lo retomábamos cuando fuésemos otra vez presidente y parte del cuerpo técnico del club. Hacías referencia tú antes a esa carta, yo de esa carta no puedo recordar el texto íntegro, pero sí lo que recuerdo son esas gracias en letra mayúscula y de forma repetida casi en cada frase que le dedicabas a tu tío, un tío que sí, seguramente sería muy duro, también por eso llevaba las cosas a rajatabla, cómo las llevaba, pero que lo demostraba con el ejemplo también, ¿no? Y era una de las cosas que le agradecías también. Claro, yo siempre decía que era muy duro, pero bueno, yo también soy de sacar el lado bueno de las cosas, ¿no? Yo sabía que él me machacaba, pero él no me lo ponía en bandeja, ¿no? Él me machacaba, me machacaba, me machacaba y yo tenía que sacar la conclusión del porqué, ¿no? Y al final todo lo que hizo, te das cuenta de que todo tenía un porqué, me hizo pasar por todas las facetas del club, pues empecé de chofer, de mecánico, de segundo entrenador, o sea, fui y yo veía gente y decía, jolín, llegan aquí, tal, y yo... Pero eso siempre me lo marcó, ¿no? El trabajo, mi primer trabajo fue en el kiosco, él podía darme el dinero por ser mi tío y decir, oye, pues no sé, la paga, toma la paga, pero la paga nunca me salía gratis, ¿no? ¿Quieres la paga? No hay problema, pero trabaja. Y yo eso, pues la verdad que se lo agradezco en el alma. Pues yo quiero que os agradezcas, pero también hay más gente que se lo quiere agradecer, hay mucha gente que se acuerda de tu tío. Para que tú te vayas con una sonrisa, te voy a dejar con un vídeo que hemos sacado en Canido y con, bueno, gente de todos los ámbitos que lo conocía y que han querido dejar este pequeño homenaje y esta sonrisa. Te he hecho muchas gracias. Tú decías que era el consultorio, aquí también, de Medio Canido, que era la sede, por decirlo así, de Pablo Beido. Pablo Iglesias tiene su sede, pero Pablo Beido tenía la suya, que es este kiosco. ¿Cómo era la relación con los vecinos, el pueblo, la gente que se acercaba aquí? Bueno, bueno, yo creo que Pablo era muy querido aquí en el pueblo, porque, bueno, a mucha gente que venía por aquí a pedir ayuda o a pedir algo, Pablo siempre estaba para él, aparte del trato diario con la gente, la prensa, el periódico. Hoy en día no tenemos esa constancia de comprar el periódico y demás, pero bueno, 30 años o 35 que se pasó aquí, vendió muchos periódicos y sí que la relación yo creo que era muy buena, ¿no? Por favor, grandes amistades y grandes conocidos aquí. ¿Dónde estábamos? ¿En Canelo? ¿En dónde? En el Barcanino. Y... Hablaba del fiesto de Pablo de Iro. ¿Y qué recuerdo tienes de Pablo? Pues muy buenos. Muy buenos. Pablo, todo. Que pedías cualquier cosa y te lo hacían. Tenía muy mala leche, eso sí. Pues tenía que decirlo, ¿no? Pero bueno, que lo tenías ahí a mano, para lo que hiciera falta. ¿Un luchador nato? Totalmente. Totalmente. Muchas veces le decía que se va a entrar de la silla y que viniera a buscar café. Que ya estaba bien. Ya estaba sentado siempre. Pero bueno, el clave está bien. Se ha hecho de menos. Sí, sí. Lo he hecho de menos, por supuesto. Yo creo que era un luchador incansado. Ahora, cara al público, pues ya te lo dije antes, que tiraba de sí mismo, ¿no? Podía estar fundido un día y más estar en lo de la silla y el tío pues tiraba. Siempre arrancaba aunque lloviese en invierno y para mí, Pablo, ya lo han dicho toda la prensa, pero lo habéis dicho todos y ojalá hubiese mucha gente en la ciudad así, que hiciera esas labores. Pablo era un tío mazo. Era de las pocas personas que yo le permitía llamar a coletas. No me enfadaba el buen. Y tenía la costumbre de que me salía en el farro siempre que decirme. Me paraba y me decía, Carlos, ¿y saliste? De frente de ahí, prefirí que hubo un número de ojo. Tú mazo. Yo me llamo José, soy camarero de este Café Bar Canido. Yo en concreto pues llevaba por las mañanas su cafecito y no sé, lo he hecho así de falta, la verdad. Tenía su sentido de humor, era un tipo que tenía sentido de humor así. Tiene un carácter un poco fuerte, pero digamos que eso no quita que él, pues bueno, si podía echar una mano a alguien o así, no sé, si le veía buena gente. Era clave, sí, era clave. De hecho, era concejal en el Concejo de Vigo y hizo mucho por la gente. Y trabajaba muchísimas horas, muchísimas, porque tenía que trabajar aquí, tenía que trabajar en el Concejo. El día de él era trabajo constante y bueno, pues se fue, pues que Dios lo tenga donde lo tenga que tener. Y bueno, que sepa que lo echamos todos, muchísima deuda. Bueno, Berni, cuéntame, de Pablo, Pablo Beiro, cuéntame alguna anécdota. Bueno, hay muchas, pero lo que pasa es que cuando yo por la que más me quedé fue el primer día que nos hicimos, ¿no? Yo llegué al pabellón del Carmen siendo un crío con 15 añitos, sin salir del pueblo. Y lo primero que me hice fue, conté la silla y conté a correr, que llegué a estar así, todo serio, ¿no? Y es un poco el tema, que es lo que más me marcó en su día. Y luego, pues, siempre que íbamos de viaje con el equipo, siempre era ahí que estaba metido ahí en temas de novatadas. Y cuando siempre estaba ahí, parecía que no, que nunca había roto un plato, pero sí que siempre estaba detrás de las novatadas. Me acuerdo de una que llegamos al hotel, llegamos, creo que, no sé si recuerdo bien, hace muchos años de esto, creo que era en Oviedo o así, y había una cuna y yo como era más pequeño del grupo, pues me lo había echado de la habitación y, mira, Pablo estaba por detrás ahí organizando todo para que yo no me enteraba y cuando llegué a la habitación me encontré con la cuna. La persona que, bueno, pues más seguridad transmitía y luego que aparte, pues, no solo problema, yo creo que en todo en general, ¿no? Lo hacía suyo, ¿no? Lo que te pasaba, ¿no? Y eso es muy difícil de conseguir. Y Pablo, pues, en ese sentido, pues, siempre he tirado de que siempre le gustó el tema de las escuelas deportivas para niños y gente con discapacidad para poder hacer algún tipo de deporte y siempre lucho por ello y, mira, ahora están los frutos y se ha dedicado a él, ¿no? Yo creo que él va a estar ahí siempre presente y siempre estará presente, pues, pues, esos pequeños granites de arena que podemos aportar para la gente que nos hemos quedado aquí, pues, se dan siempre, pues, siempre pensando en él y él siempre va a estar ahí presente, ¿no? Y los últimos cinco minutos para dedicarle dentro de esta sección también de Vigo Abierto a la Cultura y para ello podemos saludar ya a Carlos Castro. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Carlos. Hola, ¿qué tal? Gracias por ti. Ilustrador, diseñador gráfico, Laya. Bueno, efectivamente. Yo lo conocí como hago con muchas personas en Vigo a través de Facebook, porque otra persona posteó una de sus ilustraciones. Yo me quedé alucinada, pensaba que eso solo existía en los libros de cuando yo era pequeña y que un joven de mi edad, pues, a lo mejor no era tan afín a hacer ese tipo de cosas. A mí me encantaron y son nuestra ciudad y creo que a ustedes le van a encantar también. Así que, sin más dilación, Carlos, cuéntanos, ¿quién eres tú? Bueno, yo nací en Vigo, soy ilustrador, estudié en Orense, en una escuela de arte y, bueno, me dedico principalmente a eso, a la ilustración, a un poco de diseño y así un poco de todo, caricaturas y tal. Podemos ver en un vídeo que tenemos, que vamos a ir viendo, ahí lo tenemos, ¿tú utilizas grafos para hacer los dibujos? Sí, empiezo más o menos el dibujo, la composición en lápiz, lápiz azul, y luego, digamos, que lo repaso así en grafo negro y luego ya lo escaneo y con Photoshop le doy color, más o menos, es el proceso que sigo. Utilizas o consigues aunar, ¿no? Lo que es la vieja técnica con las nuevas tecnologías y consigues alucinante estos resultados, ¿no? Sí, digamos que me gusta siempre tener los dos lados, ¿no? El lado tradicional, que es el papel y lápiz de toda la vida y es como realmente coges el tacto, ¿no? Y sientes más el dibujo, ¿no? Cuando estás dibujando sobre papel y después ya el lado digital que te permite, puedes jugar un poco con el color, con la luz, esas ventajas que tiene Photoshop, ¿no? De dar siempre eso, textura, tienes millones de colores para elegir y entonces me gusta combinar más o menos esas dos técnicas. Y ahora ya, claro, tú siempre buscando Vigo en cada recoveco del mundo, de internet o de las redes sociales, tan pronto encontraste estas ilustraciones de Vigo, dijiste, lo tengo que llamar. Es que no lo podía dejar pasar, de hecho creo que le contacté al segundo, muy, muy friki yo, pero es que me encantó porque aparte me parece que son vida, es que le dan vida, es colores, es que están vivas esas ilustraciones. Y no solamente hay que decir que no solamente hemos visto Vigo, hemos visto Ceranova, hemos visto Montevedra, hemos visto lugares que supongo que por los que tú pasas y que no puedes evitar sentarte, coger un boli y un papel y empezar, ¿no? Sí, básicamente para mí la ilustración es un método que hago para conocer un lugar, ¿no? Entonces siempre que viajo pues busco un rincón que me gusta, ¿no? Ya sea pues eso, un parque o una iglesia famosa o una calle y nada, me siento ahí y durante un par de horas cojo el blog, el boli y dibujo y digamos que es una forma de conocer el lugar y sentir también a la vez, pues ese lugar, conectarte, ¿no? Con la gente, conectarte con los sentidos en ese sitio y formar parte de ese sitio, ¿no? Un trabajo que te llega en el mínimo, mínimo, mínimo del boceto dos horas, me contabas antes, pero yo te pregunto directamente, ¿se puede vivir de esto? Bueno, sobre el tiempo más o menos, ¿no? De dos horas digamos que depende del nivel de detalle que tú le pongas a la ilustración. Si tiene mucho detalle, tipo muchas ventanas o edificios, cosas así o gente, pues sí que te lleva tiempo. Si es algo así más sencillo, pues es más corto, ¿no? Y eso depende del estilo. A mí me gusta darle un toque así realista, ¿no? Con mucho detalle. Hay ilustradores que son más de hacer cuatro líneas, solo para rollo gestual y ver, digamos, lo que ellos sienten, ¿no? Pero bueno, a mí me gusta dedicarle tiempo y tal. Y si se puede vivir de esto, hombre, yo creo que esto depende más o menos de cómo tú te muevas, ¿no? Y cómo tú te vendas, también de cara a la gente. Yo estoy empezando, o sea que tampoco puedo... Digamos que esto lo hago así en tema de fin de semana, ¿no? Para cuando salgo el fin de semana, entonces es como algo de ocio, ¿no? Bueno, tampoco quiero, digamos, dedicarme solo a hacer estas ilustraciones, sino también, digamos, que es algo que hago aparte, ¿no? Pero sí, yo creo que sí que se puede vivir. Hay muchos ilustradores que venden sus ilustraciones y se gana la vida haciéndolo, como todas las profesiones. Supongo que tienes que venderte, ¿no? Cuanto mejor te vendas tu producto y cuanto más sepas comunicar y dar a conocer tu producto, mejor, ¿no? Te lanzo un reto. Ya no va a ser una pregunta, va a ser un reto. Que nos hagas un día un boceto de este plato. Bueno, muy bien, perfecto. ¿Del de verdad o del de mentira? Sí, del de verdad. Bueno, con el mono vea, él es el artista que lo proponga, pero de equipo nos ponemos aquí y que nos haga un retrato. Yo creo que nos podemos quedar con esto y verte en el futuro y que sigas progresando. Cuando queráis, cuando queráis, sin duda. Carlos, muchísimas gracias por haber venido. Gracias a vosotras. Con esto a nosotros se nos acaba el tiempo, es hora de mi reloj, tocando las en punto, las tres en punto. Olaya, muchísimas gracias por haber venido con este gripallón que te traes, cresta incluida, que señores son, yo creo que son los analgésicos los que hacen que hasta pierda la vergüenza y celebre el Halloween a los dos días y en pleno plató. Que da gusto con esta mujer. Muchísimas gracias, Olaya. Gracias a ti. La vemos el próximo martes a ella, con más Vigo abierto, con más temas interesantes y directamente sacados de la ciudad. Y a ustedes, espero verlos mañana mismo. La ciudad también será protagonista. Como siempre y como cada miércoles tendremos a un concejal del Ayuntamiento de Vigo que intentará responder a sus preguntas y yo espero que también resolver sus problemas. Nos vemos mañana. Un abrazo. Un abrazo.